Salta Lleva en su presa un racón y dueña Lleva en su presa un racón y dueña Salta es una mujer alegre, bonita y le sueña Lleva en su boca un dulzón y dueña Lleva en su boca un dulzón y dueña ¡A la puerta! Salta la linda que llaman ¡Para ir sobrero! ¡Para el sincero verde de azotlo! ¡Namás me olvidar! ¡Porque en mi sangre te llego, salta querida! ¡Para ir sobrero! 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 ¡Para ir sobrero!